El encuentro contó con la asistencia de representantes de varios organismos e instituciones de la defensa en el municipio, quienes argumentaron las razones para continuar priorizando la protección y seguridad del país en medio de una situación internacional caracterizada por el belicismo y la agresividad del imperio. Se dijo que a pesar de los dos años de pandemia, nunca se bajó la guardia. Se mantienen actualizados los destacamentos de respuesta rápida y se trabaja en la capacitación y preparación de los cuadros de mando de todos los niveles. Hemos logrado avanzar, pero no podemos detenernos. La preparación tiene que ser sistemática. Solo así ganaremos la guerra, evitándola. El activo acordó revisar el estado de completamiento de las pequeñas unidades de las milicias de tropas territoriales. También hizo un llamado a mejorar la captación de mujeres para el servicio militar voluntario y reconoció en sentido general el papel de los jóvenes en las tareas de la defensa. Tenemos la certeza de que pelear es la victoria. Los pineros vamos a seguir atreviéndonos a hacer más y con el compromiso de que las nuevas generaciones no somos relevo, sino continuidad. Así lo demostraremos los días 9 y 10 de julio en el Día Territorial de la Defensa y Ejercicio Territorial Defensivo y el 11 y 12 en la Jornada de Resistencia y Victoria del Pueblo Cubano. Las actividades del Día Territorial de la Defensa este sábado 9 de julio tendrán como escenario el Consejo Popular de Abel Santa María. En tanto, la sede del ejercicio el domingo día 10 será el Consejo Popular del Pueblo Nuevo. En el encuentro se recordaron varias veces las palabras de Fidel y Raúl, en el sentido de que Cuba no representa una amenaza para nadie, pero tampoco tiene que pedir permiso para defenderse. Al finalizar el encuentro fueron estimulados los cuadros de mando más destacados del municipio. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.